¡Hola! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank y yo Alejandro y nosotros somos Leyenda Z. Espero que estén muy bien, aparte del pinche frío que estamos sufriendo en la Ciudad de México. Se está mamando, güey. De hecho yo traigo una chamarra, pero como quiero que vean mi playita de Dragon Ball, me la quité, pero no voy a quitar mi bufanda que me traigan padre. Muy bien. Pues ¿qué vamos a hablar de hoy, Frank? El día de hoy vamos a hablar de este increíble close, close over, no, ¿verdad? Close over, close up over, el crossover que tenemos con Super Dragon Ball Heroes. Así es. ¿Se acuerdan que en algún punto lo mencionamos? Bueno, nos hicieron caso los de Bandai y sacaron más personajes de Heroes. Así es. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que nos trae esta celebración. Yo de lo que vi, más o menos, es bastante decente. Está bastante padre. A diferencia de otras celebraciones que hemos tenido. Entonces, pues a ver, vamos a ver qué. Para empezar hay un chingo de personajes nuevos, lo cual está chingo. Eso sí. Pero veamos. Empezamos con un login bonus que nos dieron, si no mal recuerdo, son dos piedras al día. Correcto. Y, este, para un total de 20 piedras. Sí. ¿No? Así es. Así es. Estuvo bastante bien, la verdad. Sí. Tenemos, pues, las misiones especiales. En este caso, es súper sencilla. Es súper, súper, súper. Muy básicas. Es subir de ataque a un cuate a nivel 10, que lo pueden hacer con Conver, del evento de Super Dragon Ball Heroes, el nuevo evento. Y también hacer este story 15 veces y abrirle nodos de Hidden Potential y ya. Ahí tienen todo. Sí. Está súper fácil y, pues, dan piedras, dan el dosing Elder Kai's, entonces vale la pena. Por ahí un Elder Kai también. Sí. Tenemos la venta, que, la verdad, estuvo súper, súper pedora la venta esta vez. Sí. Pero, qué bueno, porque no estamos gastando, ¿no? Entonces, no sé, igual. Correcto. Si ustedes quieren gastar, ya saben, la de 32 es la mejor opción que tenemos en el momento. Así es. Este, pues, también tenemos el, el Somon como tal. El Somon. Este Somon, la verdad, si tienen piedras como extras para gastar, yo sí les recomiendo que gasten. Porque Meta Cooler, digo Meta Cooler, este Cooler Golden, Golden Cooler, ese güey. Es que si no, Dokkan, deja que use a Golden Cooler y a Cooler Golden, güey. Es al revés. Golden Cooler. Este, está muy marrano, es un gran support y aparte pega su decentemente bien. Foo, es una puercada, yo me lo llevé hace poco en un team, ahí como de 100, de todos 100, y es Foo de 130. Este, aparte es líder de Dragon Ball Heroes. Este, me hizo dos millones. Sí, no, está súper cero. Es una bestialidad. Y pues todos los demás eventualmente va a tener Dokkan Awakened. Sí, de hecho llegaron en Goku y Vegeta Super Saiyan 3 que ya teníamos con el Awakened. Son una mamada. Cualquiera de esos dos vatos. La Kai del Tiempo también ya tienen Awakened. Correcto. Sí, de hecho sacaron un aproximado de 17 cartas nuevas. Así es. Lo cual está muy chido, la verdad. La verdad sí se rifaron. Pero, pero pues bueno muchachos, ahora sí que es. Ya verán el summon próximamente. Así es. También pues tenemos el evento. Del evento. De cuatro, de dos estrellas, básicamente. Kumba. Cuatro piedras y pues aquí pueden sacar a Comber. No, Comba. Comba. O el Comba que ese güey. Que viene de Cucumber. Sí, 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 sí. Como todos los, los, los cacarotos, ¿no? De, de. Como todos los, los de maíz, ¿no? Ya sé, ya sé. De zanahoria, de zanahoria. Bueno, este es un evento, la verdad, muy sencillo. Vienen solamente dos stages. Ya lo veremos después. Haremos un video de estos dos stages. Así es. En uno de ellos pueden sacar la carta y en otro las medallas para hacer Awakened. Así es. Regresa el otro evento de Super Dragon Ball Heroes. Aquí es hacer Awakened a la idiota también. Y pueden sacar el Gran Saiyaman 4 y al, al niño este, ¿cómo se llama? Es el, el niño ese es Gran Saiyaman 4. Sí, pero ¿cómo se llama ese güey? ¿El niño? Pues tú, es tu nombre, güey. Ah, no, mano. A la verga, se llama Morgo, güey. Exacto. Muy bien. Este, pues tenemos el Clash. El nuevo Clash. No ha cambiado nada. Solamente cambiaron los tipos. Así es, pero veremos un video al respecto también en la semana. Ahora, si no están pensando en gastar y quieren más o menos sacar varios dobles SCR. Tenemos el Dragon Rising Carnival. Hace años no venía uno de estos. Básicamente es el doble de chances y vienen todos los LRs. Más aparte viene la nueva Oceanus Shenlong. Sí. Y este, la nueva, ¿cómo se llama? Ocean Run de 5 estrellas. No, la otra. Launch. Launch. Esa, esa me va. Es también padre, la verdad. Ella, de hecho, la, la, la Shenlong, este, es líder de Dragon Ball, de... Shadow Dragon. Ah, Dragon Saga. Así es. Entonces es una gran opción. Y Launch, si no mal recuerdo, es de Dragon Ball Saga. Saga. Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Este, pero la verdad, si quieren más chances de sacar un LR como así, pool general, esta es una buena opción. Y también, pues, estos dos personajes son muy buenos. Entonces, también vale la pena que hayan summon en ese. Este, pues, ya veremos si nosotros haremos o no, dependiendo de cómo esté. De cómo estén nuestras piedras. Este, pero pues así, muchachos. Bien, regresan, este, varias historias. La especial de las chicas mágicas peleadoras. Correcto. Que es, este, la de Ribrian. ¿No? Ahí pueden sacar una Ribrian, pueden hacer la Awakened, etcétera, etcétera. Viene otro donde pueden sacar al Kai, a la Kai del Oeste y al Supreme Kai. Sí, correcto. Correcto, correcto. Si en algún caso tienen a la, a la, a la Agility, aquí pueden sacarle, este, el, el superataque. Así es. Y la, la carrera de los Saiyajin. Así es. Y por último, pues, tenemos el evento de Fighters, que no había vuelto desde hace buen rato. Es para hacer la Awakened a su Android 21. Normal. Este, normal, la, la de intelecto. Y es una buena opción, la verdad, porque es, entra en androides, es más o menos support. Tiene buenos clings. Entra en Peti Gals. Entra en Peti Gals. Entonces, y es free to play, entonces también para los eventos de Cell, de Goku o de Vegetta. Funciona bastante bien. O el de, 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 de Freezer. O ese mero de Freezer. Pero pues, bueno. Pues esta es la celebración, muchachos. Esperemos que les guste esta celebración. Esperemos les haya gustado este video. Si fue así, denle like, suscríbanse al canal, comenten y compartan. Ya estamos en 500 suscriptores. Correcto, muchas gracias. Estamos muy felices por eso. Así que sigan compartiendo para que este canal siga creciendo. Por favor, muchachos. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Este, si los leemos todos, tal vez no contestamos muy rápido, pero los leemos. Y eventualmente contestaremos. Eventualmente. Eventualmente. Con la cama de mi semestre. Pero bueno, muchachos, ya saben que estamos por aquí. Y como siempre, ¡Ahorren piedras! 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 ¡Gracias!